bienvenidos queridos amigos soy o'connor y aquí estamos una vez más eso sí hoy estamos probando algo diferente en mi canal de youtube acostumbrado a lo que tenéis en mi canal por supuesto suscribiros a mis canales un sentido spade y misterio 4 a los dos que son grandes canales hoy tenemos un gran juego aquí uno de los juegos que suelo jugar tipo warzone este juego se llama arena break out infinity y es un juego acaba salir hace como un mes mes y pico dos meses es un juego muy realista militar donde en este caso os digo que el nivel de realismo muy alto porque es más fácil que nos maten hay que llevar equipación de todo nos lleguen en diferentes partes del cuerpo brazos piernas tronco tenemos que llevar diferente este tipo de curaciones para cosernos inyectarnos llevar provisiones agua comida diferentes tipos de armas vamos cogiendo dinero vamos cogiendo nivel que te ya estamos en el nivel máximo nivel 30 a este muñeco que tenemos ahora mismo está sin equipar que es el principal y luego se puede ir con este que es un muñeco furtivo que es igual a los muñecos de los bots este muñeco se utiliza cuando estamos pobres y no tenemos dinero ni recursos nos deja jugar con este muñeco una vez sí y es tenemos que esperar los 15 minutos para poder jugar con él mientras tanto se puede jugar con el otro y este muñeco lo bueno que tiene es que los bots que salen en partida no te atacan a no ser que tú les mates o les ataques ya que empiezan a atacar todos pero si no ellos te identifican como un bot normal entonces tú puedes ir a por el look de la partida puedes mirar las cajas puedes sacar artículos hay un mercado donde se venden los artículos donde se compran armas entonces jugaremos también con este pero ahora particularmente vamos a jugar con nuestro perfil que es este jugador le tenemos sin equipar se puede jugar como os digo evidentemente con amigos vamos a jugar jugaremos otras partidas con otros amigos se juegan internet evidentemente con las pantallas que nos metemos hay pantallas normales de 20.000 y de 100.000 quiere decir que pagar nada no se paga nada por entrar se paga 20.000 o se paga 50.000 pero para eso te requiere un equipo de 100.000 o un equipo de hasta 300.000 es decir llevar unos cascos y todo esto que veis aquí de categoría alta por ejemplo estos pues son blindajes ya de nivel 4 nivel 65 mira aquí nos pone de 55.000 vale de 55.000 vamos a calcularlo como lo queráis vender 55.000 euros como lo queréis pero el 55.000 de su moneda vale esto es un colete ya de nivel de blindaje 4 que está bastante bien es de nivel alto más o menos los hay de 5 los más altos y luego realmente el precio del mercado se vende más caro aquí vamos a equipar rápidamente ya con un casco que además lleva para audífonos que decir oímos mejor en la partida de los pasos algo que es muy importante es muy importante ir despacio en la partida mira vamos a equipar la mochila todo esto ya lo hemos comprado en el mercado que mira lo tenemos aquí el mercado equipar cascos blindajes para llevar munición mochilas de todo vale visores de todo vale armería para comprarla diferentes armas tenemos aquí de acuerdo volverse un poco por encima para que lo veas rápido los contratos cada semana salen contratos nuevos si los haces los contratos pues te dan recompensas cuando haces un contrato de esto llegas a la recompensa llegas al dinero de haber gastado haber comprado o lo que te pida pues te dan esto te dan experiencia de al dinero y te dan una caja como las que tenemos aquí que os voy a abrir ahora una son estas cajas las he dejado abiertas esta es por ejemplo que te puedes hay cualquier cosa de estas que hay cosas de alto y de alto valor de 70 mil de 80 mil hay cosas de menos valor también esta es esta también de cosas de objetos de gran valor esta que también de los objetos de gran valor y está que el objeto de valor las hemos dejado para luego abrirlas después de la partida las vamos a abrir con vosotros para que vamos a poner un colete para que veáis lo que nos sale son objetos como pueden ser estos objetos son de oro mirar los que tengo son de 65 mil sin embargo yo este objeto lo viendo y en el mercado lo puedo poner hasta 69 mil si le doy a listar le doy a listar y lo listo por ese precio tengo que un reloj de oro son cosas que se encuentran en partida si se paga por partidas entran a partidas más caras evidentemente vale de acuerdo es un poquito para que entréis en el juego veis que tengo ya cinco millones casi seis millones tengo 5 millones 900 y pico mil tengo casi seis millones en en moneda y luego también tengo un dinero en mercado es decir en el almacén tengo 10 millones esto sería el dinero en almacén de acuerdo estos son mis las horas jugadas etcétera vale bueno vamos a equipar al jugador esto sería el colete esto esta parte de arriba es para meter lo que son las municiones los cargadores esta parte de abajo para meter la mochila todo lo que es provisiones todos los objetos que nos encontramos en partida y aquí arriba se meten las curaciones que es lo que vamos a hacer estos son vendas estos son para pincharnos y cosernos estos son pastillas que se toman antes de la batalla y durante la batalla también después para poder correr si estamos heridos y luego curarnos más tarde esto que es lo último es un ítem el ítem lo que hace es pincharnos y sanarnos luego de por dentro esas heridas vamos a meter de esto otro más y otro de pinchacitos más vamos a meter un poquito de curación y vamos a ir bien curados vamos a ponerle también un chaleco en condiciones vamos a ponerle un arma más o menos bastante buena para este arma le vamos a ponerle vamos a meter un cargador de 60 barras más otro de 60 que lleva vamos a comprar munición para esta arma dependiendo del nivel de la munición veis el precio de la munición así es de calidad de la calidad de munición hay balas de oro quiere decir balas de oro incluso balas rojas de este no me aparece pero las balas de oro fijaos 2256 por bala y aquí por ejemplo vamos a comprar estas que son de 105 y podemos comprar podemos comprar 120 que son de 105 sin embargo si compramos de oro pues el precio sube muchísimo más vamos a coger esas balas las vamos a llevar aquí vamos a llenar el cargador cambiamos el otro cargador lo llenamos vale ya tenemos aquí las balas también las curaciones la mochila nos faltaría un un blindaje pues mira hoy le vamos a poner uno bueno uno bastante majete ya le vamos a poner este incluso que nos cubre más con este muñeco ya podríamos formar la partida de más de 100.000 de look de acuerdo vamos a ello vamos a ello hay que curar siempre antes la salud que todo esto esté sano vamos a meterle un poquito de comida algo de beber algo de beber algo de comer con esto yo creo que sería más o menos suficiente una botella de agua la compramos se la vamos a poner la botella de agua a ver dónde la tenemos yo creo que le vamos a meter eso solo de comida sí porque eso nos da energía y comida y el agua que la tenemos aquí vale pues ya está ya tenemos la munición curado el muñeco la parte de arriba que es curación también van a poner van a meter las pistolas podríamos llevar pero bueno llevando un arma principal buena no hace falta algo también se puede llevar el muñeco con pocas cosas y de ahí meter luego durante la partida como matamos a enemigos o nos puede matar y quitar y perder todo lo que lleva el muñeco si nos matan perdemos toda la equipación a no ser que haya compañeros nuestros online o los que estén jugando que saquen algo de nuestro contenido y nuestro arma y la recuperemos si no si el arma este vale sin embargo pues 221 mil como vale este arma que vale una barbaridad la que he puesto pues si la pierdo si la pierdo la pierdo directamente que de hecho yo creo que le va a poner un arma un poco más barata porque es un directo con un arma muy cara esta es la misma si vale para todas para esta vamos a ver esta es igual es que he cogido una he cogido una que no quería coger esa esta 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 es la misma es que ésta tiene una vida muy de más largo alcance y esta también está no con una partida con una parte con un con un con un con más con más como se llama con más espacio no una partida con más espacio a poder ser con más compañeros vamos a comprarle 40 balas más vamos a ponerse las aquí y ya está sería todo el equipo todas las curaciones como mínimo luego hay curaciones mejores más altas como suelen ser estas son más caras y curan mucho mejor y más rápido también hay energéticos para tomarte y correr y cuando estás herido y curarte en otra parte del juego que no te pille pues nada vamos a entrar vamos a jugar una partida con esta vamos a poder echar una partida bastante maja a ver qué tal vamos a intentar echar una a ver encontrar jugadores podríamos encontrar jugar en zona aislada aquí mejor luz nos va a dejar nos deja nos deja jugarla así que vamos a encontrar un equipo y vamos a jugarla vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tipo nos encuentra vale ya somos cuatro hay uno que no viene nada equipado vale otros vienen equipados venga preparados si queréis vale chicos darle bueno tenemos gente que habla de fondo para que tú lo veis que no echar el micrófono sí ok ruiz no os hablará sí nos van a hablar durante esta partida bueno hasta que mueran nos van a hablar en otro idioma jajaja si no lo hubiera echado yo totalmente solo pero bueno como quiero que veáis una partida buena en condiciones pues vamos a echar esta en la que va a haber mejores jugadores los bots son mucho mejores y luego echaremos si no otra partida con el bot con el con el bot que cosa con la partida más básica que no te requiere pagar dinero aquí nos requiere pagar 20.000 y un equipo de 100.000 que vamos a jugar en directo es un juego súper real de disparos vamos súper equipaditos y nada deciros eso vamos a lo vais a ver en pantalla directamente y bueno vamos equipado nos hemos puesto el colete nos hemos puesto todo 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 vamos bueno hemos entrado en armería nos hemos entrado en una partida cerrada nos han dado ya nos han herido por supuesto chicos suscribiros nos han tirado una granada vale han fallado suscribiros chicos a los canales misterio 4 y un sentido español hoy estamos haciendo un vídeo distinto fijaros un papel higiénico no hay nada importante ahí vamos a ver que hay aquí y nos hemos metido una partida un poquito difícil vamos a ver todo esto son objetos que luego se pueden vender y ahora veréis los enemigos ¿Cosí? 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 vale algo morado otra cosa morada estos son de valor nada esto no se falta ni cogerlo pero pensé que era una botta 15.000 no se sabe mai Fran este igual esto vale poco 6.000 yo proprio adesso no me fido de bien esto vale... yo sparo si mueve la spada esto vale poco realmente la maleta vamos a verla no van a venir enemigos ya a ver estas cositas vale estas galletas que no podemos homer vale nos ascomamos amigos tenemos enemigos tenemos enemigos enemigos Definitivamente el jugador ¡No! ¡Que me matan! ¡Me han matado en un momento! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer con el equipo que llevaba ¡Incredible! 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 Hemos aparecido en una partida que no nos interesaba Bueno chicos, este ha sido el vídeo de la primera partida Ahora vamos a ver la segunda partida porque la hemos liado mucho Hemos entrado en una pantalla que no tiene que haber entrado Hemos perdido todo el look Ahora vamos a echar otra partida, vamos a ello